les quiero contar que para este vídeo he tenido que estudiar y no estudiaba para surcos de jazz desde unos vídeos fundacionales que hice donde hice un repaso histórico de las grabaciones de las técnicas de grabaciones de jazz me refiero a lo general al hecho de grabar en analógico luego digital y luego volver a lo analógico o el período de preservación de lo analógico que realizaron ingenieros como james farber por ejemplo en los 90 y en los 2000 donde todo el mundo pensaba que todo era digital una resistencia digamos de la mano de ese ingeniero y de otros ingenieros que siguieron aquella corriente pero bueno eso está en unos vídeos de hecho me voy a permitir dejar aquí el link al primero de esos vídeos que fueron vídeos que me costaron bueno y hace tiempo que como les digo que no estudiaba algo porque lo que ocurre aquí en este canal donde hablo sobre discos de jazz donde hablamos sobre discos de jazz porque en los comentarios sigue cada uno de los episodios normalmente yo sencillamente comento con verso las cosas que se me vienen a la mente lo que recuerdo del bagaje del peregrinaje como le dice un amigo del jazz que he tenido en relación a los discos de los que hablo pero no me pongo a estudiar mayormente pero ahora tuve que hacerlo y lo hice con interés porque voy a hablar bueno voy a hablar de un disco que había mencionado ya una vez más dirán algunos porque ya este es el tercer disco en un periodo no muy largo en el que me refiero a Alice Coltrane este es Eternity la edición la reedición Speaker's Corner de hace algunos años que salió en un repress hace poco y lo que me hizo estudiar fue este disco este disco que se llama In A Minor Groove que es de Dorothy Ashby y Frank West del que he decidido hablar también hoy voy a partir con este disco y les voy a contar que estudié porque no conocía a Dorothy Ashby si a Dorothy Ashby la conocí de nombre recién hace muy poco tiempo de hecho cuando escuché que Newland iba a sacar y aquí tengo en en el ipad la página web donde dice que está todavía en pre-order un set de seis discos desde 1957 a 1965 de Dorothy Ashby esta arpista cantante también compositora y también tocaba diversos otros instrumentos una virtuosa una superdotada digamos que logró llevar el lenguaje del bebop sobre todo bebop, hardbop al arpa si un instrumento que por lo visto no era considerado un instrumento de jazz claro en aquel tiempo nadie sabía que surgiría alguien como Edmar Castañeda por ejemplo que tal vez para todos nosotros es la referencia contemporánea de lo que es el arpa del jazz pero en aquel tiempo el arpa se utilizaba normalmente fuera de la música clásica donde normalmente formaba parte de las orquestaciones sobre todo de música del siglo XIX y del siglo XX se utilizaba normalmente en Hollywood para darle ciertos matices, ciertos timbres particulares a la música compuesta para películas, para series pero Dorothy Ashby aparece para tocar jazz en el arpa y bueno yo de hecho la confundí en un primer momento cuando vi esto con un arpista que toca con Kenny Dorham en el Contrast me parece que se llama el disco pero no, esa es otra arpista cuyo nombre no recuerdo en este momento y seguramente ustedes si saben a quien me refiero, muchos de ustedes pero bueno, el punto es que conocí a Dorothy Ashby porque me puse a escuchar respecto a Dorothy Ashby y por aquel mismo tiempo, este año, me di cuenta de que en Verb by Request apareció The Rubaiyat of Dorothy Ashby que es un disco ya del año 70 pensemos que el disco del que voy a hablar ahora es del año 1958 y esta es una reedición que es Concord y a la vez es Real Gold Music entonces The Rubaiyat of Dorothy Ashby, el que salió en Verb by Request y que yo no he comprado y que probablemente no compre, no porque no me guste sino que porque obviamente uno no puede pensar en comprar todas las reediciones es un disco distinto a lo que va a salir en Newland porque lo que va a salir en Newland es tal como el disco este de Minor, In a Minor Group es hard pop, digamos es música propia de aquella época y del mismo modo lo de Rubaiyat es música con una gran producción con una sobreproducción, digamos cuando ya muchos músicos de jazz fueron tomados por sellos importantes bueno, esto fue grabado en Cadet, sin embargo cuenta con una gran producción, el Rubaiyat y hay orquesta, Dorothy Ashby canta, Tokakoto, un instrumento japonés aparte del arpa hay soul, hay funk, hay un coqueteo con la fusión hay soul definido tal cual y es un disco interesante yo creo que tal vez algunos de ustedes lo buscaron y lo encontraron y lo tienen en esa edición by Request yo no pero sí me interesé por Dorothy Ashby y decidí comprar este disco que es un repress de algo que ya había salido por Real Gone Music el año 2019 en un disco verde esto no, esto es negro es de color regular y qué es lo que tenemos acá lo que tenemos acá es música para mí es sorprendente yo estoy siempre muy llano a escuchar jazz tocado por diferentes instrumentos me gusta mucho la apertura tímbrica que generan otros instrumentos dentro del jazz entonces el hecho de tener el arpa acá y no tener piano que el arpa obra como instrumento armónico también no hay piano, guitarra, no hay nada más que la sección rítmica con un Roy Haynes tocando de una manera muy sutil yo creo que obviamente porque había que balancear con la sutileza natural del arpa entonces tenemos a un Roy Haynes bastante elegante, bastante contenido bueno, un Roy Haynes es un baterista totalmente pulifuncional siempre lo fue, siempre lo ha sido y está Herman Wright en bajo, algo menos conocido y el gran Frank West en flauta a Frank West sí lo conozco Frank West lo recuerdo desde mi juventud cuando escuchaba discos de Count Basie, Big Man porque él fue durante mucho tiempo el saxofonista tenor de Count Basie entonces tenemos arpa flauta con trabajo, batería en un contexto de música que es post bob yo creo que no alcanza a ser hard bob tal vez es un hard bob bastante sutil por los instrumentos que se interpretan sin llegar a ser o sin llegar a tener las ínfulas de música de cámara para bien o para mal que tenían Modern Jazz Quartet para los amantes de Modern Jazz Quartet o para los detractores no sé si los hay pero personas que no amen tanto Modern Jazz Quartet tal vez es un poco mi caso no llega a tener la pretensión third stream de tercera corriente de Modern Jazz Quartet no, esto de todas maneras es straight jazz es un jazz directo tiene la particularidad de ser un disco conceptual digamos ya, me llama la atención eso porque siempre desde el rock hablan de discos conceptuales pero en el jazz el jazz es una historia de discos conceptuales y este disco es conceptual en el sentido en que todos los temas están en una tonalidad menor hay standards clásicos y algunos temas originales todos en tonalidades menores lo que es un riesgo porque podría volver un poco monótono un disco en virtud de que todo está más o menos a medio de un tempo en general y todo es menor pero la verdad es que es tan entretenido de escuchar por lo menos para mí el arpa y la flauta y son dos solistas tan geniales Frank West y Dorothy Ashby que se hace un disco muy llevadero un disco muy agradable un disco muy elegante para ser escuchado y también y en ese sentido ¿por qué me sonrío? porque recuerdo a tanta gente que habla y dice sí, sí, me gustan esos discos de jazz porque lo puedo poner de fondo no, no, el jazz no es música de fondo si quieren colocar música de fondo escuchen otra cosa el jazz sí puede ser música de fondo muy agradable yo a veces lo digo no hay nada que vuelva a un ambiente más agradable por ejemplo que el piano de Red Garland pero el jazz es música para ser escuchada y esto es para ser escuchado y se escucha muy bien como disco como obra ahora ¿qué estándares hay acá? por ejemplo You'd Be So Nice to Come Home Too Yesterday's Bohemia After Dark Along Together más temas no tan conocidos pop digamos de la época y algunos originales y esto es una cosa extraña para mí porque bueno, este disco está dentro del set que va a sacar Newland el set que va a sacar Newland que está retrasado de hecho aquí dice que iba a salir ahora o debiese salir dice se espera que salga el 9 de junio de 2023 estaba planificado para el 31 de mayo si está con retraso este set de Dorothy Ashby este es uno de los discos y este disco este disco está licenciado entonces para Newland y Newland dice declara en su página web que lo que van a sacar lo van a sacar directo de las Master Day cortado por Kevin Gray y eso es algo que sorprende porque sí Newland había sacado discos de las de las cintas originales y sí los discos eran cortados por Kevin Gray pero hasta donde uno puede conocer efectivamente da la impresión de que hay un traspaso digital de por medio y aquí se esmeran en decir que en estos seis discos de Dorothy Ashby que cuestan lo suyo cuestan voy a revisar de nuevo a ver si lo tengo por acá cuestan nada menos que 250 dólares los seis discos a 40 dólares o un poco más un poco más cada disco ¿sí? bueno yo creo que es mucho ¿sí? por el box set tal vez baje en el futuro obviamente no sé cómo va a sonar porque todavía no ha salido pero este es uno de los seis discos y esto salió en los Estados Unidos ya hace algunos años y ahora esto es un repress por una colaboración entre Concord con todas las licencias ¿sí? esto fue Newland Newland fue un subsidiario de Prestige donde aparecían discos con una tendencia más más vanguardista tal vez era donde grababa por ejemplo Oliver Nelson donde grababa Eric Duffy ellos grababan Newland muchos otros músicos y ahí también grabaron tal vez por lo inusual del instrumento este disco In a Minor Group y saldrá todo ese material de Prestige Prestige Newland como les digo en perdón Prestige New Jazz en esa colección Newland ¿sí? la editora inglesa actualmente pero esto es una colaboración de Concord con Real Goon Music me parece que en la primera partida no venían en esta funda viene la galleta Newland se agradece mucho está muy cuidada la edición esto no está esto está masterizado por un ingeniero que no recuerdo que no es tan no es tan famoso pero el trabajo es bueno yo creo que hay un paso digital de por medio no suena no me suena a mí pero ya estoy helando demasiado fino pueden perfectamente no hacer mi caso al respecto no me suena 100% analógico pero a la vez suena muy bien cosa que no es contradictorio desde mi punto de vista vale la pena esta edición absolutamente que he leído mucho que vienen muchas de ellas curvadas la mía no llegó curvada pero vienen muchas curvadas así que es un riesgo si ustedes lo ven en una tienda van a poder darse cuenta de inmediato probablemente al tomarlo si está combada o no la copia que ustedes están interesados en comprar esto es mono obviamente estamos hablando de una grabación del año 58 recordemos que la transición a estéreo fue precisamente en esos años 57-58 totalmente recomendado les cuento para que no se me olvide que discos vinilos audiófilos en Chile se pueden comprar no sé si tiene Pedro este Pedro podrías pensar en traerlo si es que no lo tienes lo pueden encontrar en vinilos audiófilos yo normalmente menciono vinilos audiófilos porque lo que tengo de Speakers Corner o de el sello hermano el sello inglés Pure Pleasure normalmente así como lo de Inpex normalmente lo recibo desde vinilos audiófilos y ese es el caso de este disco que es de Alice Coltrane el Eternity este ya es un disco que he decidido hablar de ambas músicas juntas porque como ustedes saben Alice Coltrane también toca el arpa aparte de tocar el piano y los discos anteriores a su contrato con Warner esto ya es Warner habían sido Impulse habían sido discos grabados domésticamente y cuando digo domésticamente es aquello habían sido grabados en la casa en la casa de Alice Coltrane de John Coltrane en este sello Coltrane Music que era un subsidiario o una rama específica casi para Alice Coltrane de Impulse para John Coltrane y para Alice Coltrane y lo que tenemos acá es un giro después de toda esa saga digamos de discos donde está Farber Sanders en aquellos discos normalmente y que son discos que resuenan mucho en el legado de la última etapa de John Coltrane aquí nos encontramos con Alice Coltrane distinta con una búsqueda ya absolutamente personal es una búsqueda que probablemente ya es turilla Alice Coltrane que probablemente se vio influenciada por participar en ese disco con Carlos Santana ella grabó un disco con Carlos Santana donde hay una gran producción seguramente de la mano de lo que llevó al disco Carlos Santana había una gran producción y hay un giro absolutamente claro también al cambiar de sello en el sentido de que hay una gran producción porque hay orquesta y hay arreglos de Alice Coltrane que era una reglista también muy particular hay que escuchar yo creo la música como la regla ella aquí hay coros y también hay cosas en formato más pequeño manteniendo siempre una sección rítmica que son Charlie Hayden el gran contrabajista que se había dado a conocer con Ornette Coleman y Ben Reilly que es el baterista que tocó durante los años 60 en el cuarteto de Throneous Monk esto ya no lo tengo que estudiar esto ya me lo digo de memoria porque es parte de mi vida en el cuarteto con Charlie Ruse donde estaba Ben Reilly entonces esa es la sección rítmica más Armando Peraza el percusionista de Carlos Santana que tocaba con Carlos Santana Menú y como les digo hay orquestas orquestas donde hay muchos músicos de jazz también y hay coros y lo esencial para mí es que está en órgano en un órgano Blitzer Alice Coltrane donde tiene un De Pitcher ella maneja un De Pitcher que es una ruedecita que cambia el Pitch que cambia la afinación de las notas y que lo maneja muy bien de hecho desde mi punto de vista es muy agradable para mí eso lo maneja con un grado de expresividad y de honestidad que para mí es comparable a lo que hace Jan Hammer por ejemplo porque ese De Pitcher yo considero que por ejemplo Chick Corea nunca lo manejó de una manera tan efectiva digamos era más efectista que efectiva musicalmente más allá de que a mí me encanta Chick Corea es una observación absolutamente personal en cambio lo que hay acá es un uso de ese recurso de esa rueda que desafina las notas pero que colabora absolutamente con la emotividad con el sentido emocional que tiene la música y encima es un instrumento es un que es un órgano normalmente lo que había en esta época ya pensemos que esto es de mediados de los 70 entonces lo que había aquí era mucha exploración de Minimoo de Arp Odyssey que eran los sintetizadores que estaban de moda pero no ella decide utilizar un órgano prácticamente con un sonido bastante más anticuado pero con esa particularidad y la mezcla que hay los sonidos que hay en general en el disco son sorprendentes hace poco un suscriptor me decía muy razonablemente su opinión con la que incluso yo puedo estar de acuerdo y que es que mucha de la música de Alice Coltrane no ha envejecido muy bien pero la verdad es que sí es muy probable es un juicio totalmente válido pero la verdad es que yo crecí escuchando en los años 70 música que tal vez no ha envejecido bien bueno ¿quién es uno para decir eso a priori? pero puede ser perfectamente válida la observación y tal vez es cierto sí pero mi caso es el de haber escuchado mucha música que tal vez no ha envejecido tan bien que manifiesta instrumentos de una época ritmos y timbres que fueron de una época y que no se han preservado no se han mantenido más allá de algunos ejercicios románticos dentro de la historia del jazz o no o tal vez han sido la base de una manera mucho más disimulada de cosas que se han hecho posteriormente eso ya queda para los análisis históricos pero bueno este disco también queda para la historia yo creo que vale la pena esto es Speaker's Corner como les digo esto se encuentra en Vinilos Audiófilos yo les dejo acá abajo la forma de cómo acceder en Chile al catálogo de Vinilos Audiófilos donde encuentran Pure Pleasure como les dije Speaker's Corner donde encuentran Inpex donde encuentran Analog Productions donde encuentran todos los sellos audiófilos y las obras que les gustaría a lo mejor encontrar en Chile y no los hallan fácilmente mira Gaby a ti que te gusta Bill Carothers tienes este disco Swing Sink Song con Nicolás y Drey Palemars a ti que le gustan los discos que suenan bien esto es para otro canal para la gente de Audio Guarida esto me encanta así que para los amantes de Bill Carothers un exabrupto ¿saben qué? tengo todo un desorden por allá porque tengo un Audio Lab el 6000A el amplificador que lo estuve probando con mis columnas con las ELAC ya saben que yo no soy o no me considero un audiófilo pero trato de tener algo más o menos digno y estoy en la búsqueda de un amplificador porque lo que tengo lo compré para salir del paso y me he quedado cerca de dos años con él pero ya es momento de renovar así que les voy a contar mis impresiones y poco a poco voy a ir viendo qué hago en esta línea que estén muy bien cuídense y seguimos aquí en Surcos de Jazz en Surcos de Jazz